¡Hola mis princesas! Bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy traigo un tutorial acerca de hacer el look que traigo, que es un look romántico y sencillo, ya preparándonos para las próximas fechas del 14 de febrero. Pues ya estamos a pocos días, entonces me gustaría estar resumiendo videos que traten acerca de diferentes looks, pero el primero es este que es uno romántico y súper sencillo, así que para no hacer este video más largo, ¡vamos a comenzar! Princesas, vamos a comenzar poniendo nuestra base a Dara, que en esta ocasión la pondré con mi oval brush pequeño. Como ustedes saben, a mí me gusta mucho el oval brush. Y en esta ocasión estoy usando los rosas, porque solamente lo voy a utilizar para la base. Para esta ocasión de correctores utilizaré los Skin Jerry de Clean Color en el color 2599 y 2614. Yo ya los he usado un par de veces. Si soy honesta, sí me gustan, pero lo que no me gusta es que estos los tienes que difuminar inmediatamente, porque si no, lo que sucede es que se seca. Entonces, para estos necesariamente tienes que hacerlo en el momento. Tienen una cobertura regular, no es la más buena, sin embargo, sí es una cobertura que puede pasar, ¡vamos! En el mercado hay muchos correctores, y hay desde muy económicos hasta las marcas ya de alta gama, pero considero que estos de Clean Color son un término medio, son muy accesibles, son muy accesibles y sin embargo también son fáciles, bueno, considero yo que son fáciles de encontrar. No me voy a hacer el día de hoy nada de perfilación en la nariz, porque traigo como que me quiere dar gripa, y es muy molesto en la nariz estarme manipulando. Y listo. Voy a aplicar mi polvo de Bisú, que es el color Nude, y lo voy a aplicar con una brocha plata. Ok, voy a aplicar sombras de la paleta de Ocalan La Natural. Esta tiene dos ramas, esta no la he utilizado, es nueva, y vamos a hacer un look un poquito romántico para estas fechas que se vienen. Algo natural, sin embargo, con un toquecito especial. Voy a utilizar, bueno, primero que nada, voy a poner un poquito del Cocoa Cream, no, Cocoa No Cream, perdón, que este es un beige, nada más lo ocupo como base. Como segundo color, tomaré de aquí el que se llama Muff, que es un café, solamente para el párpado móvil. y ahora tomaré el color Nude, que es como un rosado. Y ahora tomaré y le encimaré un poquito del Peanut Butter, que es como un tipo de cedrón. y le voy a acentuar un poquito con el Cocoa Chili. y le encimaré un poco de cedrón. Y voy a poner, voy a encimar eso de mi café. Es pink sugar. Es un rosado con un toque de brillo. Es ligero y brillo. Ahí está. Y listo. Solamente voy a poner un poquitito del pigmento número 13 de la marca Julia Sánchez. Es un pigmento en tono rosado. Y lo voy a poner solo en mi lagrimal. Para esto no estaré tomando ninguna brocha. Lo aplicaré directamente con mi dedo. Para dar un poquito de luminosidad a esa parte. Y como les iba diciendo, vamos a hacer las cejas. En esta ocasión utilizaré el de la marca Profusion. El All Things Beauty. Ahora vamos a poner nuestro lápiz negro en la línea del agua. Y vamos a poner el color Nougat. Haremos nuestro delineador normal. Utilizaré un líquido negro. Y poner el líneador para aplicar mi pestaña. Voy a ponerlo con mis pestañas. Y ahorita voy a ponerlo. Vamos a continuar con nuestro rubor y nuestro iluminador. Yo esta vez utilizaré también en mi paleta de All Things Beauty. El color Fierce Kiss. Y con el color Bronze. Haré una pequeña perfilación en la parte de abajo. Al igual que aplicar mi pestaña. Y donde comienza el nacimiento de mi pestaña. Ahora pondré el color Dark Glow. Que este es un iluminador. Y ahora pondré mi color Nougat número 24 de la marca Prolux. Gracias por ver el video. Y listo. Así quedé nuestro look súper sencillo y romántico para el 14 de febrero. Les estaré haciendo varias opciones. Si tú quieres algo más cerrado, algo más de colchón, pues no se preocupen porque estaré haciendo varios videítos para el 14 de febrero. Este es mi primer look que quería algo súper romántico como para las chicas que no se maquinan mucho o que no están acostumbrados a mullarse. Este es el look ideal y perfecto para ti si no eres nada atrevida. Te vas a ver súper linda, súper bonita, pero con tu propio estilo. Y bueno, mis princesas, espero que el video de hoy les haya gustado bastante. Si les gustó, no olviden darle manita arriba. Por estos lados estarán esperando las historietas. Una es para que te suscribas a este canal y la otra es para que te suscribas a mi canal de vlogs que se llama Daphne and Mr. Beeper. Y no olvides pasar a mis redes sociales que en Instagram y en la fanpage estoy como MakeupDaphne en Twitter MakeupDaphne6 y de vez en cuando subo Snapchat Daphne-Santiago. Les mando muchas gracias mis princesas y nos vemos hasta la próxima.